Porque me tocaba que limpiar el cipotillo Entonces todo eso a uno de mamá le toca Y uno pues igual Imagínate que si ella necesita algo como uno No lo va a hacer, sea desde chiquito uno Cuanto uno no hizo con ellos Cuanto ellos no han sufrido por uno Que ni baje eso mamá Y si uno no lo hace Por gusto yo está cargando Siento yo que uno es mal agradecido Siendo uno no le ayuda a los papás Porque es lo principal que uno tiene que hacer Se siente bonito Cuando uno puede Y lo hace Pero se siente feo cuando uno quiere Y no puede hacerlo Eso se siente bastante impotente Sí porque yo para mí no era ningún problema Para mí no era ningún problema Eso cuando ella está enferma Que ayudas a limpiar, que ayudas a cambiar Que ayudas a bañarla Para mí no era ningún problema Porque ella lo ha hecho por nosotros Y no digamos no por ella Exactamente Como dicen, ellos ya trabajaron Pero trabajaron para mantenerlos a nosotros Entonces ahora nos toca como hijos Y por eso que yo no entiendo Mira vos ¿Por qué hay hijos? ¿Por qué hay hijos? ¿Por qué? Uy, uy, uy De que no valoran a sus mamás O sea de que las tratan mal Que los dejan abandonadas De que tal vez les da hasta vergüenza De que, o sea, no entiendo Porque si es lo complicado Ajá Si para, bueno, al menos para mí Para mí Lo más importante Y lo más hermoso que tengo Son ellos dos Sí Mi papi y mi mami O sea Son lo que yo digo que Y se daría la vida por ellos Ajá Y me pongo a pensar yo Y digo ¿Qué haría de mí Si yo no los tuviera ellos? Ajá O sea, es bien Y hay hijos que no No valoran eso No valoran eso Ajá Quizás porque Bueno, y hay muchas madres Que le huyen a eso Ajá Porque hay muchas madres Que mejor prefieren Dar en adopción O regalar a sus niños pequeños Para no tener el cargo Para no tener ese cargo Que la mujer De valor lo ha hecho Los niños que No, pero Pero una cosa es Que lo regalen, ¿verdad? O sea, prestar Pero que los voy a dejar tirados allí Ajá Como que Que es el caso Como han salido en las noticias Es que son bien Imagínate prestar el vientre Yo siento que No hace el paso Ajá A ver, vaya Como cuestión más personal O sea, porque Vos Vos sabes Lo prestas Y lo vendes Y todas las cosas Pero ya cuando Ya lo tenés adentro O sea Ya te interesa El vínculo que creas Ajá Porque eso ya Es como vender una parte tuya Porque Ajá Usted no lo estás prestando Estás como vendiendo Sí, ahí netamente Tienes que estar bien consciente Realmente Lo que estás haciendo Ajá Sí Para acá Sí De casa a casa Ahí de casa ¿Dónde linduras? Allá sale el portillo No No, linduras El portillo para mi house No Para mi house Para arriba Para su house Para allá arriba Y no A veces aquí nos pasamos Ahí hay como unas cosas Mira que William Quería meterse hasta allá Quería meter acá Gracias 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 Buenos días Buenos días Por acá venimos a visitarla ¿Cómo ha estado? Gracias Por acá le traemos una bendición De parte de una suscriptora Que quiso mandar regalarle A personas que necesitaran una ayudita Entonces nosotros pensamos en usted Y le venimos a dejar un 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 ¿A dónde? Un 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 No había visto ese animal Casi de grande Que feo Este Venimos a dejarle Un paquete de 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 Comida Y jabón Para 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 los niños Para Para su hogar Así que Para el hogar Gracias Les agradezco bastante Para ese tacuacín ¿Verdad? ¿Vaya algún niño ahí Que le ayude? Cuéntame el tacuacín Ese vos Yo se los pago Y después Les agradezco bastante Ahí La que mandó Se llama Tía Evelyn Ahí le puede dar las gracias Usted A ella también A ella le agradezco bastante Pues De lo que Me ha hecho Que ha venido Esta ayudita Pues Yo le agradezco a ella No la conozco Pero Le doy gracias a Dios Pues Y Dios Que me la bendiga a ella Y me la cuide Y que muchas gracias Por los Que me van a mandar Y vienen a dejar ustedes De nada De nada De nada De nada Que le llegue Mucha bendición Primero Dios Porque ella sabe Que soy una viuda De verdad Y no tengo quien Y por eso también Pensaba en usted Igual tiene muchos niños También que Todos son suyos Todavía No Son nietos Son nietos Pero como hoy La muchacha Está trabajando Sí Está trabajando Pero como La van a operar De la De que tiene Cárceles Entonces La van a operar Entonces Ella mañana Ella no va a trabajar Ella no va a poder trabajar Ella no va a poder trabajar Ella no va a poder trabajar Sí porque ella está trabajando Allá arriba Sí La Letty Ella va Sí la Letty Ella no va a poder trabajar Porque la van a trabajar Ella es mamá Ella es papá Gracias a usted por recibirla Gracias a la tía Evelyn Sí muchas gracias Ya con la primera Y vamos con nosotros Exactamente Gracias y que Dios la bendiga También a usted De nada De nada De nada Bueno gracias Paseo de bendida Adiós Gracias Gracias Vaya Esos animalitos Se parecen a los tacoacines Yo nunca había visto Uno en persona Un mapache No 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 La voy a expresar Se va a agarrar Puso sopapo La voy a expresar Desgraciada A puros halones Día Esa es la verdad Bloque La verdad Eso tiene valor De hacer La dejamos ahí Aspita ahí colgada Para ver Para ver si mañana Ya está crecida Dios guarde La vienen a buscar Los sopes Por verla Que está ahí colgada Así que ahí Gracias a la tía Evelyn Ya cumplimos Con una primera misión Con una Una de tres Y este Como dice ella O sea Ella es viuda Y este La verdad Que tiene bastantes Y muchas necesidades Y tiene mucha necesidad Y porque Siempre que podemos Siempre pensamos Y ellos Y ellos se rebuscan Verdad Porque cuando pasaban Los niños de ella Que a veces los miraban Ella hace los tamales Y los niños Así como nosotros Cuando estábamos pequeños Tamales de pollo Tamales de tamalito Esa niña Era hija de ella A la niña Que cuando Le A veces me ha pasado Le compraron Los tamales Creo y elotes Miren A los niños Chiquitos También Y le regalé El pastel Desde los 15 Ajá Ajá Porque la señora Se los cuida Y la mucha Ella trabaja Ajá Trabaja Entonces Las dos Se ayudan Allí Pero imagínate El paguito No es mucho Porque Aquí Aquí en casa No pagan El gran respaldo Que como que Como que vas a ganar Este tu El montón Y que vas a solventar Todas las necesidades Del lugar Exactamente Pero aquí Que ahorita Que vamos debajo De estas sombras Que se siente rico Imagínate Que ella ahorita Se va a saber Que la muchacha Que no va a estar trabajando Se va a ver Más de copa Es muy complicado Ella es la mamá De Cuyuya Ah El mentado Cuyuya El famoso Cuyuya Ándale La verdad Es bien complicado Cuando hay niños Es bien difícil Porque a veces Los niños te piden Si no tener Uno de adulto Es más mejor Se puede sogar La tripa a uno Pero con los niños Si porque con los niños Me imagino yo Que para un papá Ha de ser duro Decirle Mira ahorita No te lo puedo comprar Verdad O cuestiones así O te vas a esperar Cuestiones así Igual te acuerdas Que vas al niño Porque uno El niño de ellos Ves más morados Que hierven El chiquito Que estaba ahí Escuche mal Escuche mal Pero después digo Y dice la teta Que como El niño iba con Con zapatitos Pero no O sea A aquel día Andaba uno Pocasí Envolado Y yo le dije A la teta Que me averiguara Si él Si iba a graduar ¿Pueden que no? No Si se averiguó ¿Qué tal si este año Se va a graduar Irving y no se verbo? Puede ser ¿Quién más? Es bien complicado? No te diré Es complicado Cuando una situación Tal vez uno Para esos tiempos Que se van a graduar Los niños de uno ¿Verdad? Y uno tal vez no tiene ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? No te lo hacen Es que comprarles Sí Porque esa es la obligación Ajá Y es bien complicado Y por eso le dije a la teta Averiguame si él se va a graduar Le dije yo Yo le voy a comprar La roquita que van a usar Porque es la ropa Y los zapatos Los caritos La teta de acompañante Que iba a sacar Irving Gastó 50 dólares En Irving Sí, linda En ese pedacito Es entre Y nada más Y compró zapatos Zapatos Camisas Centro Corbata Pantalón Cincho Cincho Como bien y algo ¿Cómo? Como bien y algo Y que dijo Yo escuché que ella dijo Y por eso le dije yo Y por eso le dije yo a la teta Que me averiguara Para ver Para yo quería Para ayudarle al niño Porque igual ella Cuando nosotros Cuando mami estaba enferma Que estaba empachada Ay, ella que llega Desde aquí Y ella es la que me hizo No mucho que le diga Que me soba Ajá Y ella le llevaba unas tomas A mi mami Y le caían bastante Y como dicen A grado Que era a grado Verdad Así que Va Milena A grado Que era a grado Sí, así dijo También la señora Necesita Se ve que sí Tiene necesidad Sí, es una gran necesidad Así que gracias Gracias a ti a Evelyn Verdad Ya entregamos Ya cumplimos con la primera De tres Sí, sí, sí Así que pausita Y nos vemos ya Entregándole la Saludito ahí Yo tengo por decirlo así Cien dólares Cien dólares Para que vayan a ganar Otras tres De la bendición Que Dios me dio en el año Podría ser Porque Allá celebran El Thanksgiving ¿Cómo? El Thanksgiving ¿Cómo? El Thanksgiving Y se supone que El Thanksgiving Se celebra también Por las bendiciones Que Dios me dio De agradecimiento Es agradecimiento Prácticamente Es buena Es buena opción esa también Celebrarlo Pero no solo entre uno Con alguien que lo necesita Sino que esparcirlo Exactamente Así que nos vemos En el próximo videíto Cien dólares Cien dólares Cien dólares